Sabemos que México hoy cumple su primer mes de contagios de coronavirus con esta suma de 12 muertos, pero ¿cómo llegaron otros países en sus primeros 30 días? Italia, por ejemplo, registró 107 muertes. España, solo un fallecimiento en su primer mes. China y Estados Unidos no registraron ninguno. En México tenemos 12 fallecimientos. Estamos viendo el primer mes con coronavirus de cada uno de los países. Es decir, viendo esto, sigue siendo prematuro adelantar cómo nos moveremos en las siguientes semanas, pues aún con los nulos decesos en Estados Unidos y China en sus primeros 30 días, insisto, se han convertido hoy en los dos epicentros de la pandemia.